Tramos en penumbras, otros con baches, sin líneas divisorias en la carretera y con apenas unos cuantos reflejantes en los muros que dividen los carriles, es como se encuentra la carretera vía corta Jalapa-Cuatepec. El deterioro empieza justo cuando pasas la división entre Jalapa y Cuatepec, o sea ya el deterioro ya más que nada que convierte a Cuatepec, termina Jalapa y termina el alumbrado y empieza a tener la noche. Es verdad, no hay luz. Los baches, la lluvia y la falta de luz son la trampa perfecta que hacen que más de uno caiga en los hoyos y dañe su auto, otros más ya tienen conocimiento de estos desperfectos, pero al intentar evadirlos caen en otros y hay quienes prefieren bajar considerablemente la velocidad en una vía que se dice es rápida. Si, ya está. La velocidad en labra, fuera a otra vez, chap En un recorrido hecho por el calor político en esta importante vía se evidencia la falta de mantenimiento desde el inicio y el desgaste que tiene la carretera que ya ha provocado molestias a los automovilistas que diariamente transitan esta ruta. Sin duda es una carretera que se debe atender cuanto antes por las autoridades correspondientes, pues el deterioro y la falta de reparación están llevándola a una situación de constante peligro para los conductores que día con día circulan por la carretera Jalapa-Cuatepec. Reporto para El Calor Político TV, María Viveros.